Un saludo para todos ustedes, mis hermanos que nos sintonizan a través del canal Caracol y también a través de Caracol Internacional, que reciben esta señal y que viven esta experiencia de encuentro personal con el Señor a través de la Eucaristía. Estamos celebrando en la iglesia ya el domingo número 15 del tiempo ordinario. Hoy es 15 de julio y coincide precisamente con el número de ese domingo del tiempo común u ordinario en la iglesia. Distinguimos el tiempo común por el color verde, este color verde que tengo yo en la estola es el tiempo común y hay otros colores que van distinguiendo cada uno de los tiempos especiales del año litúrgico. Bien, en este día, como todos los domingos, nos regalamos un momentito de meditación antes de la Eucaristía a través de una catequesis y siempre la catequesis es sobre un tema específico de nuestra vida de fe que necesita ser tratado, que necesita ser explicado para que crezcamos en nuestra experiencia de encuentro con Cristo, en nuestra vida cristiana y aclaremos un poco más esas cosas que a veces no están muy claras en nuestra mente y por lo tanto no pueden estar muy claras seguramente en nuestro corazón. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de un tema bien especial y bien urgente, lo consideraría yo, urgente, porque tiene que ver con nuestro ser de cristianos. Continuamente, escucho decir a gente, porque estamos llevados por un mundo en el que actualmente se mezclan elementos de muchas religiones, escucho a mucha gente decir que es lo mismo ser cristiano en la iglesia católica que ser budista o que ser, no sé, musulmán o que ser de otra religión, porque al fin y al cabo Dios es el mismo. Sí, yo creo que a la base de todas las religiones hay un mismo y único Dios, esa es nuestra profesión de fe, eso es lo que nosotros declaramos, la fe cristiana es una fe monoteísta, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, es decir, hay un solo y único Dios, eso es muy cierto, pero como con una cierta actitud de solidaridad con las otras religiones y con un, diría yo, una falsa mentalidad secular, como con un secularismo bastante blando y extendido y a veces como con una cierta mentalidad de diálogo con las otras religiones, de comprensión y de tolerancia, queremos decir que es lo mismo ser cristiano que ser de otra religión, entonces si eres cristiano y es lo mismo que ser budista, ¿por qué no te haces budista? Pero yo creo que es más una confusión porque no tenemos claras las cosas, yo sé que en estos tiempos tendemos a ser muy solidarios, como les decía, muy comprensivos como los demás, a no rechazar a los demás, empezamos a ser más tolerantes, claro, a eso nos debe llevar el proceso evolutivo, a eso nos debe llevar la cultura, nuestra inteligencia, a ser cada vez más comprensivos con los demás y yo sé que debo amar al judío y yo sé que debo amar al musulmán y yo sé que debo amar al ateo, incluso al que no cree en Dios, ¿verdad? A todos los debo amar porque son, ¿qué? Hijos de Dios, porque ellos también son criaturas de Dios y yo no tengo que pelearme por nadie por cuestiones de fe, pero es bueno que en medio de esa multiplicidad de religiones y propuestas, nosotros sepamos y tengamos claro qué creemos, en quién creemos, qué es verdaderamente ser cristiano, porque a veces no lo tenemos tan claro, nosotros decimos, ay no, pero es que mire esa persona tan buena de otras religiones, hay modelos excelentes, tan buena, mire cómo hace el bien, esa persona es cristiana, ¿sí? Solo que no lo sabe, pero es cristiana, nosotros empezamos con esa cierta mentalidad y creo que estamos un poco equivocados, es buena, seguramente se va a salvar, seguramente Dios actúa en esa persona, pero cristiano, cristiano, tiene que tener unas características propias para que se pueda llamar tal. Ahí una cita bíblica, la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, allí Pedro exhorta a los cristianos, a lo siguiente, les dice, estén siempre dispuestos a saber dar razón de su fe, a saber dar razón de su esperanza, de lo que creen. A ver, si alguien hoy aquí se pusiera en medio de ustedes, un no creyente les dijera, a ver, dime en pocas palabras y de manera convincente que es ser cristiano y yo creeré en lo que tú crees, alguien que no es cristiano. Y si les dijera eso a ustedes en ese momento, si les pidiera razón de su fe en este momento y dijera que va a creer si tú se lo dices con convicción y con suficientes argumentos, en un momento, ¿tú qué le dirías? ¿Qué es ser cristiano? Yo presiento que responderíamos como responden las personas cuando uno les hace esta pregunta en reuniones, en asambleas, en grupos, cuando los está formando uno en la fe. Yo pregunto eso muchas veces, le pregunto a las personas, seguramente ustedes se los han preguntado en sus parroquias, las personas que nos están viendo a través de la televisión y la gente tiende a repetir como frases, ¿verdad? A repetir conceptos, fórmulas ya preconcebidas. No, ser cristiano es pertenecer a la iglesia de Jesús, ser cristiano es obedecer al Papa, ser cristiano y empezamos nosotros a decir muchas cosas sobre ser cristiano que tenemos razón en lo que decimos pero no completamente, no lo tenemos muy claro. Vamos a ver entonces en esta catequesis ¿qué es específicamente lo que nos identifica como cristianos? Primera cosa, ser cristianos no es comportarnos éticamente bien, no es lo mismo ser cristiano que comportarse bien desde el punto de vista ético. Hay personas que se comportan muy bien en el mundo, ¿verdad? Hay personas muy buenas que no son cristianos, personas que obedecen las leyes, personas que llevan una relación de pareja bonita, estable, que son un ejemplo para sus hijos, personas honestas, trabajadoras, luchadoras, que no creen en Cristo Jesús. Y no por ser buenas y por actuar éticamente bien, vamos a decir por anticipado que estas personas entonces son cristianas. No, son personas que actúan bien, son personas que hacen seguramente lo que Dios quiere que hagan, pero ellos no tienen claridad respecto a lo que nosotros deberíamos tener claridad. Otras religiones, otras culturas tienen valores, ¿verdad que sí? Tienen valores, cosas maravillosas. Yo conozco grupos indígenas, por ejemplo, que tienen unos valores espectaculares. Yo conozco otros países y otras razas que tienen cosas muy valiosas, atractivas. Nosotros descubrimos esos tesoros maravillosos en esas otras culturas. Todos tienen cosas buenas. Nosotros en la vida cristiana, dentro de la propuesta de Jesucristo, pues el Señor también nos enseña a obedecer a la ley establecida, ¿verdad? Se acuerdan cuando con Pedro discuten sobre si deben pagar o no pagar el impuesto al César y Jesús dice hay que pagar, cumplamos con esos deberes humanos también. Hay que ser un buen ciudadano. Un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano, pero un buen ciudadano no es necesariamente un cristiano. Yo no sé si me hago comprender suficientemente, pero la idea es que no es lo mismo ser una persona que se porta bien que ser un cristiano, porque hay muchas personas muy buenas que no son cristianos. Entonces, ahí vamos entendiendo la diferencia. ¿Qué es entonces lo específicamente cristiano? Miren, a nosotros nos encanta decir que hay cristianos anónimos. Alguna vez se plantearon eso algunos teólogos. Los cristianos anónimos. ¿Quiénes son los cristianos anónimos? Entonces algunos decían, pues esos cristianos, esas personas que se portan bien, pero que son de otras religiones o son ateos o no tienen ninguna religión y se portan bien como Dios quiere que se porten y se parecen mucho a lo que Dios, Jesús propone, entonces son esos cristianos anónimos. Y ustedes creen que si les preguntáramos a esos que no son cristianos, pero que se portan también, si les decimos, oiga, ustedes son cristianos anónimos, ustedes no lo saben, pero son cristianos anónimos. ¿Ustedes creen que a ellos les gustaría que nosotros les dijéramos eso? ¿Ustedes creen que a un musulmán uno podría acercarse y si es muy bueno decirle, oye, es que tú eres musulmán, pero tu comportamiento es muy cristiano, tú eres un cristiano anónimo, tú no lo sabías, pero eres cristiano. Y si nos vamos así con las diferentes personas, en las diferentes religiones y en las diferentes culturas, pues la gente no le va a gustar, no va a recibirlo así como tan plácidamente. Si a ti, yo te pregunto a ti que estás aquí, a ti que nos estás viendo, si a ti te dijera un budista se acercara y dice, oye, tu comportamiento es muy budista, tu manera de pensar, tú tienes cosas que realmente Buda propuso y que las estás viviendo bien, tú eres un budista anónimo, tú qué dirías, te sentirías sin problema, eres un budista anónimo, hombre, espérate un momentito, yo puedo admirar muchas cosas de los budistas, respeto profundamente a los budistas, pero que tú me vengas a decir que yo soy un budista anónimo, pues esa cosa sí habría que aclararla. No, es que tú eres la cienciología, vamos a poner una de esas pseudo religiones, una de esas pseudo religiones de las que se habla hoy, es que tú en tu comportamiento, en tu manera de ser, tú eres un cienciólogo. Oye, eso es una locura, que alguien me llegue a decir a mí, oye, es que tú estás practicando todo lo que propone la cienciología. Yo digo, pues hombre, si coincide, pues yo no puedo evitarlo, pero que yo me llame un cienciólogo y que esté mentido dentro de esa mentalidad, pues eso para mí tampoco es tan claro. De tal manera que una primera cosa, mis hermanos, no por el hecho de ser éticamente personas correctas, somos cristianos, pero peor aún, cristianos, cristianos, que nos llamamos cristianos. A veces, desafortunadamente, otras personas se comportan más cristianamente que nosotros los cristianos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Qué tristeza! Pero también es un llamado de atención y una alerta. Oye, si hay otros que cumplen más fielmente lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros, ellos no conocen a Jesús, no conocen la propuesta de Jesús, pero son tan coherentes con lo que Jesús nos pide a nosotros y nosotros tan distantes de lo que el Señor pide, de cada uno de nosotros sabiendo lo que Él nos pide, pues ahí sí es tristeza. Yo creo que más bien somos nosotros aquí en la iglesia católica, somos nosotros aquí en la iglesia de Jesucristo los que a veces no tenemos muy claro lo que significa ser cristiano. A mí me aterra, por ejemplo, me aterra y yo he tenido que llamar la atención y me vuelvo fastidioso y molesto. Cuando ustedes me inviten a montar en un vehículo, ustedes van a tener que aguantarse los llamados de atención que ellos les haga. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque yo no voy a tolerar que se pasen un semáforo en rojo. Yo no voy a tolerar eso. Un cristiano de verdad, una persona que vive fundamentado en Jesucristo y que respeta la vida, ¿cómo va a permitir que el otro se pase un semáforo en rojo? Yo no voy a permitir que alguien parquee su carro en la parte peatonal, porque eso es para el peatón, ¿sí? Eso está puesto para el peatón. Fue pensado para el peatón. Ah, no. La gente llega y parquea su carro y lo atraviesa y que el peatón tenga que bajarse a la calle por donde pasan los carros para poder seguir su camino normalmente. Una persona que evade los impuestos. Hay gente cristiana, dizque cristiana, habilísima para evadir impuestos. Se inventan dobles contabilidades, no declaran todo lo que reciben, todo ese tipo de cosas. Y porque nosotros somos, ¿qué? La mentalidad nuestra, hay personas que nos ven en el exterior y de pronto no entienden los términos que utilizamos, pero aquí nosotros decimos que hay que ser vivos, ¿sí? Que eso es ser vivo, evadir impuestos, robarle la plata al Estado para lo que es los impuestos que hay que pagar, precisamente para las obras que hay que sostener, las vías, los parques, la salud, todo ese tipo de cosas. Dizque hay que ser vivos, eso es ser ladrón, mis hermanos, ¿ven? Pero entonces nosotros creemos que estamos siendo cristianos, ¿verdad? Dizque es ser cristiano. Y así pongámonos a pensar en múltiples ocasiones en las cuales nuestro comportamiento desdice mucho de lo que nosotros decimos creer, desdice muchísimo. Y por eso el mundo no cree. Y por eso el mundo se escandaliza. Y por eso el mundo nos señala. Y por eso el mundo nos tilda de que somos incoherentes y de no creen en Jesús. ¿Cómo van a creer en Jesús si nosotros los que decimos creer en Él no lo transparentamos? ¿No hacemos creíble el Evangelio de Jesucristo? ¿Quién es un cristiano? Y aquí yo quiero que quede claro, mis hermanos, cuando ustedes les pregunten, primero tenemos que asimilarlo de una manera personal. Pero después de asimilado, nosotros tenemos que saber responder al mundo. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué es ser cristiano? ¿Por qué te llamas tú cristiano? ¿Qué quiere decir que tú eres un cristiano? Entonces nosotros tengamos una respuesta clara. Para que nosotros podamos decir que somos realmente cristianos, tenemos que tener una relación profunda, íntima, personal con Jesús de Nazaret, que murió en la cruz y resucitó para darnos nueva vida. Eso es lo que nos hace específicamente cristianos. Ven que un budista puede ser un muy buen ser humano. Un budista puede salvarse, claro, puede salvarse algún día sin haber profesado la fe cristiana, porque el Señor siempre encuentra caminos para nuestra salvación. Pero esa persona no se puede llamar cristiana, ¿por qué? Porque nunca se relacionó personal, consciente, íntima y profundamente con Jesús vivo y resucitado. Y yo quisiera que eso nos quedara bien claro. Yo quisiera que nosotros nos tomáramos bien en serio lo que decimos creer. Cuando te digan, ¿por qué eres cristiano? Ustedes puedan responder, porque yo me encontré personalmente con Cristo. Porque Él salió a mi encuentro y me permitió entrar en una relación personal con Él, porque Él abrió mi corazón y me ha descubierto las maravillas de la vida, porque me ha perdonado, porque me ha reconciliado, porque me ha devuelto la paz, porque Él en el encuentro mi fortaleza, porque Él no es un fantasma, porque Él no es un invento, porque no es algo que sólo me pasaron mis papás y mis abuelos, ni los curas. No, es que yo ahora lo siento vivo dentro de mi corazón y no puedo vivir sin Él y le oro y lo busco y se me ha vuelto para mí una necesidad profunda. ¿No creen ustedes que eso es mucho más profundo que decir fórmulas ya preelaboradas? Pero que eso que dices tú vaya de la mano con tu comportamiento. Que cuando tú digas, es que el Señor me ha sanado y me ha liberado de la mentira, oye, entonces que se vea que tú estás haciendo un esfuerzo por actuar con la verdad, ¿sí? Es que el Señor me liberó de esta tendencia a hablar mal de los demás, que la gente note que ahora tú no hablas de las personas, que ahora hablas bien y si no puedes hablar bien de los otros, no hablas, ¿verdad? No, es que el Señor a mí me sanó de esa tendencia a creer que siempre tengo la razón y entonces la gente ve que tú escuchas ahora, que tú crees en los demás, que aceptas que también tienen dones maravillosos y que te pueden enseñar nuevas cosas. Fíjense que lo específicamente cristiano es eso, es que nuestra vida gira en torno a la persona de Jesús, está fundamentada en la persona de Jesús. Mira, tu opción fundamental es Jesucristo. Si tu opción fundamental en la vida no es Jesucristo, tú no eres cristiano, no lo eres. Mi hermano, no lo eres. Si tu manera de pensar, si tu manera de obrar, si tu manera de querer, si tu manera de ser ciudadano, si tu manera de ser padre, de ser madre, de ser hijo, si tu manera de ejercer tu profesión no coincide plenamente con el querer de Jesucristo, no eres cristiano. Si has dicho, yo soy cristiano, yo creo en Cristo y Él es el fundamento de mi vida, como dice la canción, que se te note, ¿verdad? Que se te note. Si tú dices que amas a Jesús, que se te note. Si tú dices que Jesús te sustenta y que Jesús te sostiene y te hace coherente, que se te note. Si tú dices que Jesús te cambió la vida, que se te note. Tienes que tener un rostro alegre, una expresión en tu vida que diga, uy sí, la gente te mira y diga, esa persona es feliz, qué bueno ser como esa persona, yo quiero ser como esa persona. Ojalá la pudiesen decir, ¿verdad? Porque cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, pues entonces el Señor tiene que reflejarse en nuestra vida. Ojalá se pudiese decir de nosotros como lo decía Pablo, ya no soy yo, sino que es ¿quién? Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Y por eso hago obras de caridad y por eso soy solidario y por eso sirvo a los enfermos, a los más necesitados y por eso estoy atento a perdonar y por eso estoy dispuesto a aprender y por eso estoy dispuesto a reconciliarme con quienes tengo diferencias, porque yo vivo fundamentado ¿en quién? En Cristo Jesús. No sólo en la ética que se desprende del cristianismo, sino que yo vivo y dependo de una relación íntima, profunda, personal ¿con quién? Con Jesucristo. Y para eso necesitamos ¿qué? Hay herramientas, hay herramientas. Nosotros no podemos decir, si yo me relaciono con Jesús personalmente, si yo no oro, si yo no saco intensos momentos de oración, de encuentro personal con el Señor en la oración, si yo no llevo una vida sacramental seria, si yo no participo de los sacramentos con todo mi corazón, si yo no voy descubriendo las riquezas del amor de Dios a través de esos sacramentos, si yo no leo la palabra del Señor, ¿cómo vamos a conocer a Jesús si no leemos su palabra? ¿verdad? Quien no conoce las escrituras no conoce a Cristo, dijo un gran santo de la iglesia, ¿cómo voy a decir que conozco a Jesús si no lo leo en los evangelios? Si no lo escucho cuando Él me está hablando en los evangelios, cuando Él me dice, ¿han oído ustedes que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Yo te digo, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, sírvele, hazle el bien, ora por él. ¿Cómo vamos a entender eso? Hay personas que les encanta la parte radical del evangelio que la vuelven como una condenación, ¿verdad? Hay gente que les encanta todo lo que es juicio. Hay de ustedes fariseos, hipócritas, hay de aquellos, hay de otros, hay de los... gente que se vuelve legalista espiritual y dejamos de lado cuando el Señor ejerce la misericordia, cuando el Señor se dirige a las personas y le dice, no importa que no estés cumpliendo con los preceptos, pero si te vuelves de corazón a mí, te aseguro que los vas a vivir plenamente, yo te perdono, yo te amo. A nosotros nos encanta señalar a los demás que no están viviendo como nosotros la experiencia de fe, que porque no piensan igual que nosotros. Oye, es que te crees tan especial que quieres que todos sean iguales a ti. ¿Se imaginan ustedes que todo el mundo fuera igual a mí? Las personas que están aquí, que me conocen, dicen, ni me ampare Dios, mejor dicho. Ni se le hubiera ocurrido a Dios hacer otro repetido igual a ese porque, mejor dicho. Y yo estoy seguro que el Señor, que es creador, maravilloso, no se repite. ¿Todo lo hace qué? Nuevo. Entonces, ¿por qué vamos a imponerle a los demás nuestro criterio? ¿Por qué vamos a imponerle a los demás nuestra manera de pensar, de ser, de ver la vida? No, señores. Con Jesucristo es a otro precio. Solidaridad, amor, el Señor que todo lo dirige, el Señor que todo lo sustenta. Yo dejo claro eso para ustedes hoy. Hay que acoger a todas las religiones, hay que acoger a todas las razas, hay que respetar a todos los seres humanos, pero tenemos que tener claro en quién hemos puesto nuestra fe. ¿Verdad que sí? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? En Jesucristo. Jesús de Nazaret, el hombre, aquel hombre nacido por obra de Dios, pero ser humano concreto, hijo de María y de José, que se crió en ese pequeño poblado de Nazaret, ese que aprendió la fe judía, porque Jesús era judío, ¿sí? De la raza judía. Ese Jesús que creció en sabiduría y amor y que en algún momento apareció proclamando la buena nueva del Evangelio, en ese Jesús, creo yo, en ese Jesús que no le daba ningún temor dejarse tocar por la hemorroiza, aunque todos los demás judíos corrieran y huyeran ante la impureza de esa mujer, que se le llamaba impura por tener un flujo de sangre. Yo creo en ese Jesucristo que se acercó y se dejó tocar por el leproso, que era también impuro y todo mundo lo mandaba a estar fuera de la ciudad, a vivir casi como un animal. Yo creo en ese Jesucristo que se acercó al cobrador de los impuestos y sabiendo que era una persona de mala fama, sin embargo, lo señaló y le dijo, sígueme, y lo hizo uno de sus apóstoles. Yo creo en ese Jesucristo que cuando la mujer iba a ser apedreada por causa de la ley y porque así lo establecía la ley judía y era lo que había que cumplir, yo creo en ese Jesús que se puso en medio de la multitud que quería apedrearla y le dijo, el que no tenga pecado que tire la primera piedra y entonces se vieron reflejados ahí, ellos mismos en la mujer pecadora y no fueron capaces de levantar la mano contra ella. Y Jesús le dice, ¿quién te condena mujer? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, vete en paz, no peques más. Yo creo en ese Jesús, en ese Jesús que me perdona los pecados más terribles de la vida, pero que espera que yo responda con el mismo amor. En ese es en el Jesús que yo creo y en ese es el que yo voy fundamentando mi vida y sé que me equivoco y sé que a veces meto las de caminar, es decir, a veces me tropiezo, a veces me caigo, pero sé que ahí está Él para levantarme y por eso no me quedo postrado y por eso no me quedo hundido ahí en el pecado y en la maldad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia. Cuando nosotros recitamos el credo como lo vamos a hacer hoy en la Eucaristía, estamos manifestando que creemos en ese Jesús que nos reveló que Dios no es un juez, no es un ente desconocido y distante, sino que nuestro Dios es un ¿qué? Padre, que nos ama, que es misericordioso, que nos perdona, que nos da nueva vida, que nos hace santos. En ese, yo creo, en el Dios de Jesucristo. Ese Jesucristo que no nos dejó solos, que murió, pero resucitó y que subido al cielo nos envió la promesa eterna del Padre, el Espíritu Santo, que es Jesús en cada uno de nosotros, renovándonos, fortaleciéndonos, haciéndonos nuevas criaturas todos los días, que es por la acción del Espíritu Santo que tú y yo, mis hermanos, cada día somos mejores seres humanos. Ahí sí se tiene que reflejar. Y entonces, los cristianos no sólo nos comportaremos éticamente bien, sino que iremos mucho más allá, mucho más allá. No sólo cumpliremos lo que nos pide la sociedad, sino que cumpliremos muchísimo más. Es decir, rebosaremos de amor, rebosaremos de bondad, rebosaremos de justicia. Ya no seremos simples seres humanos buenos, sino que seremos qué? Testigos de Jesucristo, reflejo de Jesucristo. Y eso, donde quiera que sea, se tiene que notar. Yo creo, estoy convencido de que un cristiano de verdad jamás pasa desapercibido, jamás pasa desapercibido. Cuando el corazón está encendido de amor por Jesucristo, eso se tiene que notar. Como lo decíamos de la canción, eso se tiene que notar. Eso tiene que irradiarse. Una persona llena de Jesús no se deja hundir en la desesperación. Puede sufrir a causa de una enfermedad, puede sufrir a causa de una pérdida, ¿verdad que sí? Puede sufrir por una frustración o porque no tiene unos recursos determinados para vivir dignamente. Puede sentir el impacto de esas carencias, pero no se derrumba. Porque su vida está fundamentada en quién? La roca firme. Jesús, el dueño de la vida. Aquel que le da sentido a cualquier momento de nuestra vida. Ese es el único. Yo sé que muchos de ustedes y yo, tal vez en algún momento de la vida, hemos probado en otros lados, ¿verdad que sí? Hemos buscado saciar nuestra necesidad de trascendencia en otros lados. Hemos creído que el mundo tenía la última palabra y que entonces en el dinero, en el poder, en el placer, en ese tipo de cosas, podíamos encontrar la felicidad. Y qué tristeza tener que darnos cuenta después de morder el polvo, como dicen algunos, después de tocar fondo, darnos cuenta que es en la casa del padre, que es de la mano de Jesús donde realmente nuestra vida tiene sentido. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Se va de casa y lejos de casa, ¿cómo está? Desprotegido. Se hunde en los placeres del mundo, pero también allí termina en la desesperación. Entonces recuerda que ¿dónde era que estaba bien? En la casa de su padre, al lado de su padre, con su padre. Era el lugar más seguro. Sí, padre, junto a ti, yo me siento seguro, me siento en mi casa. Y cuando dice mi casa, es mi casa, esa casa que uno ama y que quiere. Yo llevo muchos años fuera de mi casa de familia, muchos años. Pero cuando yo llego a mi casa de familia, cuando yo estoy cerca de mi padre, de mi madre y de mis hermanos, cuando yo llego a ese espacio donde me formé y me crié, yo me siento como en ningún otro lugar. Ahí soy yo más que otras veces, si puedo decirlo así. Ahí uno está totalmente desinhibido. Uno es auténticamente uno. Ya uno puede toser y ya nadie le va a decir nada o sabe cómo uno tose, ¿verdad? Ya uno puede comer de determinada manera y la gente ya sabe que uno come así. En otros lugares uno trata de comportarse un poquito mejor. Pero en la casa uno ya sabe que hasta en la cama puede tomarse el desayuno y no hay problema. Que allá uno puede expresarse más libremente y está desinhibido de todas las cosas. Así sucede con Dios. Cuando volvemos a Dios, cuando volvemos a nuestra casa nos sentimos como cómodos, felices, tranquilos. Nos sentamos a la mesa como lo vamos a hacer ahora. Nos sentamos a la mesa con nuestro Padre. Nos sentamos a la mesa con Jesús. Nos alimentamos de ese pan maravilloso. Le podemos contar todo de nosotros, desahogar nuestro corazón. Porque con nuestro Padre nos sentimos como seguros. Nos sentimos firmes. Nos sentimos fortalecidos. Porque nuestro Padre nos ama como nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Y ahí es donde encontramos nosotros el sentido para nuestra vida. Eso era lo que yo quería que compartiéramos en este día. Eso es lo que yo quiero que nos quede claro. Ser cristianos es algo maravilloso. Ser cristianos es algo único. Las demás religiones tienen un valor inmenso. Claro que sí. Y tienen cosas maravillosas. Claro que sí. Pero yo, que he entrado en una relación personal, íntima y profunda con Jesucristo, descubro que de la mano de Jesús he tocado ¿qué? La eternidad. Y ya en este mundo yo he percibido lo que de alguna manera ya significa una eternidad. Con Dios. Junto a mi Padre, en la casa donde me siento seguro. Amén. Muy bien mis hermanos. Con esta preparación previa yo creo que el corazón tiene que estar alegre ¿verdad? Tiene que estar latiendo a mil por hora porque deseamos que el Señor nos hable a través de su palabra y deseamos sentarnos a su mesa. Es decir, comer de ese pan en la comunión que es lo que viene a continuación. La Eucaristía. La fuente y el culmen de nuestra vida de fe. Nos preparamos después con el comentario inicial. Nos reunimos en el nombre del Señor. Él nos convoca. Cuando escuchamos su palabra, Él es quien habla. Cuando oramos juntos, Él ora también con nosotros. Dejémonos seducir por Él y trabajemos para que su reino llegue a todos. Algo escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Que alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirme con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad. Yo lo siento en mi vida. Aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptarlo y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el compromismo de este mundo y síguele. Que alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad. Yo lo siento en mi vida. Aún más, mucho más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, la gracia, la paz, el amor de parte de Dios nuestro Señor estén con todos ustedes. Tenemos unas intenciones para la Eucaristía en ese día. Vamos a darle gracias al Señor por el cumpleaños de Joseph Barrios Donado. También en acción de gracias al dueño de la vida, por el matrimonio de Joseph y Yuli. Y en memoria de nuestro hermano Omar Marriaga Hernández. La Eucaristía que celebramos en este día domingo, también es por las intenciones de todos ustedes, queridos televidentes. Por todos los que están en este lugar, y sobre todo por las personas enfermas que no pueden asistir a sus capillas, a sus templos, a celebrar la Eucaristía. En este momento pensamos en ustedes, los presentamos al Señor, oramos por su salud, por su fortaleza, por su sanación física y espiritual. Al comenzar la Eucaristía, todos con una actitud totalmente disponible y llena de fe y confianza en el dueño de la vida, le decimos, aquí estamos, Señor. Hemos llegado ante Ti para darte gracias, hemos llegado a este lugar y a este momento para rendirte todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que soñamos, Señor. Toma nuestra vida y haz que Tu Palabra y la comunión con Tu Cuerpo, Señor, nos fortalezca en el camino de la fe. De la misma manera, aceptamos la invitación que nos hace el Señor a través de la Iglesia, al comenzar la Eucaristía, y reconocemos ante Él que somos pecadores. Ninguno aquí está exento de pecado, y no lo estamos porque somos humanos, y porque estamos expuestos continuamente a la tentación, y el aprendizaje es duro y difícil y tiene caídas. Por esas caídas, por esos pecados, por esas fallas que cometemos y que nos apartan del Señor, que nos alejan o nos alejamos nosotros del Señor, vamos a pedirle al comenzar la Eucaristía que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, que pase su mano sanadora por nuestra vida, nos renueve, nos fortalezca, nos haga sentir nuevamente firmeza en nuestros pasos, para que no podamos caer nuevamente, para que seamos fuertes y no nos dejemos vencer por el maligno. Vamos a unirnos con la Iglesia, en esta oración que todos como comunidad de Jesucristo, manifiesta que estamos arrepentidos y acogemos el perdón del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mi, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Hoy es domingo, día en que celebramos la resurrección del Señor. Por eso lo aclamamos como asamblea, con gozo y alegría, cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y su paz aquí en el alma. Gloria a Dios en el alma, por tu inmensa gloria. Te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señorito Jesucristo, morderón de nuestro Dios. Grito Jesucristo, morderón de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Porque en esa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria, en la gloria, en la gloria, en la gloria, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Amén, 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 amén. Oremos. O Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor, el mensaje del Señor que viene para tu vida. Dios proclama su palabra a través de un hombre sencillo del pueblo, Amós. El profeta ha sido escogido para anunciar su pueblo la conversión de corazón a la alianza. Por eso debe predicar la palabra de Dios a pesar de la incomprensión y la amenaza de los hombres. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amós. Amós le respondió a Amós. Yo no era profeta, ni vengo de una escuela de profetas. Yo cuidaba ganado y recogía higos silvestres, pero el Señor me sacó de mi oficio y me dijo, ve y profetízale a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a tu pueblo. La salvación ya está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. La misericordia y la fidelidad de encuentran la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. San Pablo inicia esta carta con un cántico de acción de gracias a Dios. Acción de gracias por la obra que a través de su Hijo ha llevado a cabo en la humanidad. Dios no solo ha puesto en nuestras manos la creación eterna, sino que nos ha hecho partícipes de su misma vida. Escuchemos. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Porque ya antes de crear el mundo, nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo porque lo tuvo a bien y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo. El cual, abriendo los tesoros de la gracia, nos obtuvo con su sangre la redención, el perdón de los pecados. Con los dones de sabiduría e inteligencia nos ha prodigado, el Padre nos ha dado también a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había decidido realizar por Cristo para llevar a término la sucesión de los tiempos. Hacer que todas las cosas estuvieran en Cristo por cabeza, en el cielo y en la tierra. Por Cristo habíamos recibido el derecho a la herencia, según el plan de Dios, que todo lo prevé y lo realiza como a bien lo tiene, destinados como estábamos a esperar la venida del Mesías y a rendirles así gloria y alabanza. Y también por Cristo, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación y abrazasteis la fe, imprimió Dios en vosotros el sello del Espíritu Santo que había prometido. Pues el Espíritu Santo es el anticipo de la herencia que recibiremos cuando Dios rescate al pueblo de su propiedad para su gloria y alabanza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El discípulo de Cristo, como su Señor, habla y actúa. La palabra de Dios es siempre eficaz, realiza lo que expresa. Es una palabra liberadora y sanadora, pero a menudo es rechazada porque reprocha nuestra conducta. Nuestra misión, como la de los doce, solo será eficaz si nos presentamos con humildad y en debilidad para que brille el poder de Dios. Palabra de Dios. Ale, ale, ale. Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos En cierta ocasión, llamó Jesús a los doce Y empezó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malignos Les encargó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón Que no llevaran pan, provisiones ni dinero Que podían llevar sandalias, pero que no llevaran dos túnicas Y les decía, cuando se hospeden en una casa Quédense allí hasta que se vayan de aquel lugar Y si en algún lugar no los reciben ni quieren escucharlos Al salir, sacudan de sus pies hasta el polvo que se les haya pegado Será una acusación contra esa gente Los discípulos se fueron Y con su predicación llamaron a todos a volver a Dios Expulsaban muchos demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Muy bien mis hermanos La liturgia en el día de hoy, como siempre Es una palabra rica Es una palabra poderosa Porque la palabra tiene poder para transformar el corazón del hombre Pero es como la semilla que se lanza Y que espera encontrar, ¿qué? Una tierra fecunda Una tierra fértil Una tierra preparada La palabra, por eso cuando se proclama en la liturgia Generalmente el libro con la palabra no se muestra a la asamblea Algunas veces lo hacen Pero litúrgicamente es mejor dejar el libro donde está Levantar la mirada y decir palabra de Dios O palabra del Señor Porque una vez proclamada la palabra Ella va al corazón de cada uno de ustedes Es la semilla lanzada por el Señor Que cae en la tierra Y espera encontrar ese lugar adecuado ¿Para qué? Para crecer Y producir mucho fruto Muy bien Y la palabra del Señor Tiene para nosotros hoy un mensaje maravilloso La primera lectura Tomada de la profecía de Amós La segunda O más bien el evangelio de Marcos Tienen como un mensaje en común Y es que el anuncio de la palabra El anuncio de la palabra Fíjense que el profeta Amós Cuando se le cuestiona sobre su ser de profeta Allí en Israel Él dice es que yo no era profeta No soy de familia de profetas El Señor me llamó Yo estaba pastoreando el rebaño Y cuidando higos No es cierto Plantando higos El Señor me llamó a anunciar su palabra ¿Y quién soy yo para decirle al Señor que no lo haga? Y en el evangelio El Señor Jesús Nuestro Dios Perdón Jesús nuestro Salvador Que es Dios Él envía A sus discípulos ¿Ven? Él los envía Con su poder ¿A qué? A predicar la palabra Entonces hay como un factor común Entre la primera lectura Y el evangelio Miren Amós es un personaje maravilloso Es bueno leer todo el libro De la profecía de Amós Y leer un buen comentario Del profeta Amós Este profeta Profetizó Hacia el siglo octavo Antes de Cristo Siglo octavo Antes de Cristo Estaba reinando Jeroboam segundo Allá en Israel El reino del norte Recuerden Que Cuando Salomón murió Sus hijos Se dividieron el reino Reino del norte Reino del sur Y allá en el reino del norte El reino del sur Era Judá Con capital Jerusalén Y el reino del norte Era Israel Con capital Samaría Y había un templo central Así como en Jerusalén Estaba el templo central De Jerusalén En Betel Que traduce Casa de Dios Estaba el templo central De la nación de Israel Amós Está en el reino del sur Y el Señor Lo llama a profetizar En el reino del norte Primer atrevimiento De Amós Primer atrevimiento ¿Cómo es que? Estando en el reino del sur Que es prácticamente Enemigo del norte Se va para el norte A profetizarles Eso ya les pareció Un abuso Al rey Y al sacerdote De turno Del que nos hablaba Hoy La primera lectura Miren ¿Qué es lo que va a hacer Amós En ese reino del norte? ¿Qué va a profetizar? Como Hay una calma Relativa Porque los imperios De turno Que eran Egipto Asiria Siria Estaban debilitados Entonces había Una relativa calma En Israel Siempre que un imperio Se imponía Israel llevaba Pagaba las consecuencias Era arrasado Y esclavizado Pero en esa época Histórica Que vivíamos Están tranquilos Porque ningún imperio Está así como Muy poderoso Entonces ¿Qué hay en Israel? Bienestar Tranquilidad Los ricos Están tranquilos Hay abundancia Hay paz Negocian Con sus cosas Y todo ese tipo De situaciones Entonces Están Se sienten como Ah Dichosos No pasa nada Amós Se siente llamado Por el señor Para ir a decirles Ah sí Están muy tranquilos Ustedes creen Que están muy bien Porque la mentalidad Del pueblo Era una mentalidad De retribución Ah no Dios está con nosotros Por eso estamos también Y Amós Va y destapa La olla Amós Va y destapa La porquería Que había en Israel Mire Es un profeta Un profeta Mis hermanos No es un orador Un orador Es alguien Que lo contratan Para que vaya a predicar Y diga lo que uno espera Que le digan Un profeta no Un profeta no lo contrata Él llega Irrumpe No es cierto Y viene y dice Generalmente A veces Muchas veces Lo que no nos gusta Que nos digan Y llegó allí Y en el templo Miren En Betel El centro del reino Que era lo más sagrado En el templo de Betel Delante del sacerdote Del rey Empieza a denunciar El pecado de Israel Así Ustedes creen Que están muy bien Ustedes creen Que porque tienen En abundancia Están muy bien Ustedes ricos Viven en la abundancia Mientras miren Sus hermanos más pobres Viven en la miseria Ustedes gastan Ustedes Mejor dicho Botan A manos llenas El dinero Desperdician Y los más pequeños Y los más pobres Que Esa es la profecía De Amoz Viene a decirles Si ustedes No se convierten De corazón Si ustedes No empiezan a vivir Como una verdadera Familia fraterna Como una comunidad A la manera de Dios Les va a ir mal Ustedes están confiados En que no les va a pasar nada Pues va a venir Un imperio poderoso Y los va a qué A someter Después vendría El imperio Babilónico Mesopotamia Babilonia Liderado por Nabucodonosor Se acuerdan ustedes De ese personaje Y los va a aplastar Textualmente Los va a aplastar Y miren No escuchan al profeta El rey De Jeroboam Y su sacerdote Y su corte Expulsan A el profeta Amoz El profeta Amoz Aquí yo quiero Que miremos Las características De un auténtico Enviado de Dios Porque ustedes Y yo Mis hermanos Hemos sido enviados Por el Señor Si el Señor A nosotros Nos llamó Y nos regaló Su palabra Y nos hizo Sus hijos Y nos ha alimentado Con esa palabra Poderosa Es para que tú Y yo Nos dejemos Que enviar Por él A anunciar Su palabra La pregunta es Estamos siendo Fieles testigos Del Señor Amoz Sale de su tierra Se arriesga En un pueblo Que no es el suyo Va Denuncia No se le corre Ni a los más poderosos Y es sacado De allí Por la fuerza Pero no Se calla La palabra del Señor Y va Como una persona Simple Aquí estoy yo Me envió El Señor Y yo sé Que el Señor Es el Señor Es el que me envía Y no tengo miedo De pronunciar La palabra del Señor Ven El profeta No tiene miedo El profeta Sabe El riesgo Que corre Pero no tiene miedo Pronuncia una palabra De vida De verdad Denuncia el pecado Pero dice Conviértanse Dice que el Señor No condena Por anticipado Al pueblo Conviértanse Que es lo que Anuncian los discípulos Cuando el Señor Los envía en el Evangelio Conversión Vayan Y anuncien La conversión Bien Como el profeta Le tocó A los apóstoles Del Cordero A los apóstoles De Jesús Nosotros a veces Estamos muy acomodados Uff A mí se me hace Que estamos Muy acomodados A veces nosotros La jerarquía En la iglesia O lo que llamamos El clero Verdad A veces estamos Muy acomodados Tranquilitos Y relajados Como que eso De que no lleven Bastón Ni túnica De repuesto Ni alforja Con dinero Como que eso A nosotros Se nos olvidó A algunos Verdad Y entonces Uno dice ¿Dónde están Los testigos De Jesucristo? ¿Dónde está El testimonio De la palabra De vida Que manda Comunicar Jesucristo? ¿Dónde está Ese testimonio De que Solo Dios Basta? ¿Cómo así Que solo Dios Basta? Si yo veo A la gente En la opulencia Si veo A los cristianos A veces Desde el cura O lo mismo Para abajo Los veo A veces Algunos de ellos Viviendo en la opulencia En la suficiencia Acomodados No quieren ir a la misión No quieren ir al barrio pobre Quieren tener Todo garantizado Casa Carro Que tengamos Mejor dicho De todo Mercado El menú Que nos gusta Y Acomodaditos ¿Verdad que sí? Nos gusta estar acomodado ¿A quién no le gusta Estar así? Cuéntenme ustedes Qué rico Abrir allá El refrigerador Y encontrarse Uno eso Llenito ¿No? Y ya uno mira Y dice ¿Qué como hoy? ¿Pescado O carne? ¿O pollo? Y otros Así que Son un poquito Más puliditos ¿Será que como hoy Caviar? ¿Eh? ¿Qué como? Me voy a comer Esa lasañita Que me compré La cena Llena Y el refrigerador Lleno Tenemos mucho Para escoger Qué difícil sería Decir Señor En tus manos Me pongo Hoy No sé Qué voy a comer ¿Sí? Hoy Yo sé Que tú me vas a poner En mi mesa Un pan digno Pero sé que lo tengo Que salir a buscar Sé que me va a costar Sé que va a ser Una lucha Y un esfuerzo Y todo ese tipo De cosas Jesús les dice A sus discípulos Primero Tomar conciencia De una cosa Mis hermanos Somos enviados Por el Señor Él nos llamó A ser suyos ¿Quién de aquí Cree firmemente Que el Señor Lo llamó a ser suyo? ¿Quién de los que Allá nos están viendo A través de la televisión Cree que realmente Jesús Los llamó a ser Sus discípulos? Yo creo que muchos Todos Tal vez estamos Convencidos de eso Pues sí El Señor te llamó El Señor te capacitó Te alimentó Con su palabra Te ha nutrido Todo este tiempo Ahora El Señor te envía Y te envía A ser proclamador De su palabra Con tu testimonio De vida Lo estás haciendo Es la pregunta Lo estás cumpliendo Fielmente Tu vida Es testimonio De lo que Jesús te llamó A anunciar Es que cuando Jesús dice Ligeros De equipaje Cuando dice No alforja No dinero No túnica De repuesto Quédense en la casa Donde lleguen Ni nada más Jesús lo que Nos está diciendo Es yo De primero En el primer lugar Yo Siempre primero Yo Dependan de mí Confíen en mí Pongan en mí Toda su esperanza Toda su seguridad Porque aquel Que se ha confiado En mí Nunca queda Defraudado Nunca le va a hacer Falta lo necesario Oye Lo necesario No es que yo Confíe en el Señor Y Señor Yo he puesto Mi fe en ti Y yo sé Que tú Me vas a prosperar No es lo que Decimos en la oración No es lo que Escuchamos en muchas Predigas Tú me vas a prosperar Y cuando estamos Pensando prosperar Es Señor Tú me vas a dar En abundancia Eso es prosperidad Que nos dan abundancia Que todos los días Tenemos cama rica Donde acostarnos Que tenemos Una ducha Que abrimos Y sale agua deliciosa Que vamos a sentarnos A la mesa Y hay desayuno Que nos vamos a poder Poner Ropa buena Que vamos Ey Y como que eso Es que el Señor Nos prospera Es que no hay problemas No hay dificultades Y no hay carencias Esa no es La prosperidad Del Evangelio El Señor El Señor El Señor no puede dar Esas cosas Por nuestro esfuerzo Si las conseguimos No está mal Necesariamente Tener cosas Y riqueza No es un problema En sí mismo El problema Es donde está puesto Nuestro corazón Donde está puesto Tu corazón Ahí es la urgencia De que el Señor De que el Señor No te va a desamparar Ten la certeza Mira tal vez No vas a tener Todo lo que has soñado Porque es que los seres humanos Soñamos con una cabeza humana No soñamos a la manera de Dios Por eso es que hay que adaptar Nuestra voluntad a la de Él Y nuestra manera de pensar Y de ver el mundo A la de Él Pero es donde tenemos que decirle Señor En tu nombre voy Y quiero ir Desapegado De todo Desapegado De todo No quiere decir Que voy a abandonar Al papá A la mamá A los hermanos A la esposa Al esposo A los hijos No A veces el Señor Llama a algunos A esa tarea Más radical ¿Verdad? Pero a todos Que nos ha llamado Y a todos Que nos ha enviado Tenemos que decirle Señor Que nada Se convierte En un obstáculo Para que yo te ame Y para que yo De testimonio De tu amor Ante el mundo Que el mundo Cuando te vea Diga Esa persona Es de una generosidad Asombrosa Es como lo que dice Muchas veces Es que se quita El pan de la boca Para dárselo A los demás Es que es una persona Que es como La sangre de la herida No espera Que la llamen Ella llega Cuando más se le necesita Inmediatamente No se niega Es una persona Siempre dispuesta A perdonar Es una persona Que no le da vergüenza Decir que ama A Jesús Es una persona Que no se avergüenza De orar Es una persona Que en todo momento Está disponible ¿Para qué? Para comunicar vida Y también Que donde se para Con su comportamiento Y sus actitudes Y a veces Con su palabra Tiene que hacerlo Denunciar el pecado Del mundo ¿Verdad que sí? Somos así Realmente estamos Respondiendo A lo que el Señor Espera de cada uno De nosotros Él nos envía Él nos sustenta Él nos sostiene Pero espera Que nosotros Respondamos A esa confianza Que Él nos dio Y mira que el Señor No solo te dice Yo me ocuparé De ti Yo haré Que tú tengas Lo justo Y lo necesario En ese trabajo Evangelizador Que tienes Para toda la vida Sino que además Yo te capacito Con mi mismo espíritu Para que tú Hagas lo mismo Que yo Hago Fíjense que en el Evangelio El Señor Envía a sus discípulos Y les dice ¿Qué? Expulsen demonios Y sanen Enfermos ¿Cuántos demonios Han expulsado? Si yo pudiera hacer Una estadística Aquí entre ustedes ¿Cuántos demonios Hemos expulsado? ¿Cuántos enfermos Hemos sanado En el nombre del Señor? ¿Cuáles son los demonios De hoy que hay que expulsar? ¿Cuáles son esos demonios? Muchísimos Muchísimos Son los demonios Abundantes La envidia El odio El resentimiento La mentira La corrupción La división Con las personas Que amamos ¿No es cierto? Con la familia Y lo torcido De la vida Tantas cosas Esos son los demonios Que hay que expulsar ¿Cuántos hemos expulsado? ¿A cuántas personas Las hemos ayudado A salir De la esclavitud Por ejemplo De sus recuerdos Dolorosos y tristes? ¿Eso es un demonio? Hoy en día Eso esclaviza ¿A cuántas personas Las hemos acompañado En la enfermedad? En lo crudo De la enfermedad Cuando los demás No los han asistido ¿A cuántos? ¿Hemos expulsado qué? ¿El demonio de qué? De la soledad Y la tristeza Producidas por la enfermedad Y el dolor ¿A cuántas personas Les hemos tendido la mano? Adictas Al trago A la droga Y a otro tipo de cosas ¿A cuántas Les hemos tendido la mano? ¿Cuántos demonios? El demonio de la miseria El Señor Nos llamó a ser pobres Es decir A depender de Él Pero no nos llamó A ser miserables El demonio de la miseria ¿Producto de qué? De la injusticia social ¿Cuántos demonios Has expulsado allí? ¿A cuántas personas A varas De esas acaparadoras Y que guardaban Todo para sí Les has enseñado El camino de la generosidad Y has arrancado De tu corazón El demonio De la avaricia? ¿A cuántos demonios Hay por expulsar En este mundo de hoy? Que donde quiera Que se plante un cristiano Allá el mundo diga Este fastidia Porque está mostrando ¿Qué? La verdad Que donde quiera Que se ponga un cristiano Se prenda una luz Y entonces se vea ¿Qué? El pecado es el mundo Para que el mundo ¿Qué? Se convierta Crea en el Señor Se convierta Y cambie de vida Ah, que habrá algunos Que no se convertirán Claro, habrá algunos Que no se convertirán ¿Qué haremos nosotros? Como dice el Señor Sacudan el polvo De sus pies Ustedes no se hacen Responsables de eso Ya evangelizaron Ya anunciaron Que el otro se cierre Eso es otra cosa Pero fíjense La palabra del Señor Como nos toca el corazón Nosotros no podemos Ser instalados Nosotros no podemos Ser cristianos de oficina Nosotros no podemos Ser cristianos de palabra No solo quien me dice Señor, Señor Dice Jesucristo En una parte del evangelio Sino que aquel Que cumple la voluntad Del Padre Ese realmente Está cumpliendo Y haciendo lo que Dios Quiere que haga Hoy la palabra del Señor Nos invita a eso Mis hermanos Hoy es domingo ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a vivir el domingo? A veces nosotros pensamos Que el domingo Es no hacer nada Que el domingo Es quedarse en la casa A ver televisión Que el domingo Es almorzar más caro Que los otros días Que el domingo Sí, que bueno pasear Que bueno estar en familia ¿Por qué no te vas en familia A hacer caridad? ¿Por qué no te buscas El día domingo Una familia que no tenga nada Y que ha pasado hambre Durante la semana Los contactas Y dicen Vengan a almorzar con nosotros O nos vamos con ustedes A almorzar nosotros allá Y compartir este alimento Que el Señor nos dio Escucharlos Estar en contacto Con la cruda realidad De nuestros hermanos Que también tiene mucho Que enseñarnos ¿Verdad que el domingo Se nos vuelve eso? Se nos vuelve Ah no, relax ¿Sí? Y todo el mundo espera el viernes Hoy es viernes Y ya está pensando En que el viernes Por la noche Se va de farra De parranda Y que el sábado también Y el domingo Desenguayabamos Acostados todo el día Muchos piensan así ¿Verdad? De tal manera Mis hermanos Que hoy la invitación Es esa Primero Tener conciencia De que nosotros Fuimos elegidos Por el Señor Segundo Que el Señor Nos eligió Y nos formó Y ahora ¿Qué? Nos envía Y que Él no nos envía Con las manos vacías Que Él nos dice Vayan a hacer Lo mismo que yo hice Sanen enfermos Expulsen demonios Los mando con el poder De hacerlo Créanlo Pero para eso Ustedes tienen que darme ¿Qué? El primer lugar Ligeros de equipaje No piensen en si tienen O no tienen Si hay tiempo Si no hay tiempo Si les va a sobrar Si no les va a sobrar Es que eso es en la cotidianidad Cuando oye Uno le dice a las personas ¿Cuándo nos vas a colaborar En eso? Cuando tenga tiempo Es que el trabajo Es que el estudio Oye Vivimos inmersos En el apuro De la vida diaria Que nos olvidamos De lo fundamental De hacer caridad De entregar lo mejor De nosotros Para el servicio De los demás Ahí es donde el Señor Nos dice Yo los capacito Pero ustedes son los que Se llenan de obstáculos Para poder hacer la misión Miren Yo creo A mí personalmente Espero Que al declinar De mis días Si llego a viejo Aunque ya yo Hoy en día Lo experimento La tranquilidad De conciencia De saber Que estoy haciendo Lo que tengo que hacer A veces fallo A veces me distraigo Pero si yo pongo Me pongo a hacer Un balance de mi vida En estos momentos Creo que en los últimos años Es mucho Lo que el Señor Ha hecho Cuando yo le he prestado Sinceramente mi corazón Cuando yo se lo he entregado Y sé que a ustedes Les ha pasado lo mismo Lo que pasa es que Se nos olvida Y seguimos metidos En el ritmo Acelerado Y apurado Del mundo Y dejamos de hacer Lo que nos hace felices Eso es lo que nos hace felices Eso es lo que hace Que el corazón Irradie de gozo Y de alegría Y de luz Y a nosotros Se nos olvida La segunda lectura Un canto Maravilloso Es un canto Maravilloso Desde temprano En la iglesia cristiana Se cantó ese cántico Que se dice allí La pregunta Que nosotros nos hacemos Una pregunta existencial De donde venimos Y para donde vamos Ustedes no se han preguntado eso Oye De donde vengo Porque estoy aquí Como llegue a este lugar ¿Por qué existe el ser humano? ¿Por qué existo yo? ¿Ustedes no se hacen Esas preguntas existenciales? Hay muchos dicen Ah, porque Dios me ama Y Dios me creó Y aquí estoy Eso no es tan fácil Cuando uno procesa las cosas Y medita la vida Uno tiene que preguntarse Radicalmente ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Quién me puso En este lugar? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene? Algunos dijeron Ah, no Esto es una casualidad De la vida El azar Una explosión Atómica Que generó toda esta cuestión Yo estoy aquí por azar Y algún día me voy a morir Y hasta ahí voy a llegar ¿Sí? El muerto al hoyo Y el vivo Al baile Esa es la respuesta Que se han dado algunos ¿Y terminan en qué? En el ateísmo Nosotros como respondemos A esas preguntas ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Esa respuesta La encontramos en quién? En Jesucristo En Jesucristo Dios nos dice ¿Qué? Que Él nos creó Por amor Que tiene un plan Para nosotros Que se realiza En la persona ¿De quién? De Jesucristo ¿Y ese plan es un plan ¿De qué? De salvación Eso es lo que canta La segunda lectura Dios nos creó Porque nos ama Y porque nos ama Ha trazado un plan Para que nosotros Vivamos eternamente Junto a Él Un plan de salvación Y esa salvación Se ha dado plenamente ¿En quién? En Cristo Jesús De tal manera Que todo aquel Que se adhiera a Jesús Y lo siga Con sincero corazón Va a disfrutar Plenamente De esa salvación Que el Señor Tiene para nosotros Ese es el gran cántico ¿No les parece Que es la gran síntesis De la fe? Es la gran síntesis De la fe ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me creó ¿Por qué me creó? Porque me ama Y ahora ¿Qué tengo que hacer En este mundo? Seguir su plan ¿Su plan de qué? De amor De justicia De servicio De entrega Y en esa medida ¿Qué? Estoy dejando entrar A Jesús en mi corazón Que Él tome forma Cada día En mi corazón Por el poder de su Espíritu Y estoy seguro Y puedo tener la certeza Que viviré Ya en este mundo Un anticipo De la eternidad Y algún día Eternamente Junto a Él Con alegría Y felicidad Plenas y totales ¿No es esa una gran noticia? Ese es el Evangelio De Jesucristo Una gran noticia Jesucristo No te amarga la vida Jesucristo No te va a dañar La existencia Ni te va a destruir Tus planes No Él quiere Es que más bien Tú acondiciones Tus planes A los de Él Porque Él te lleva A la verdadera felicidad Mira Ningún producto Por más que te diga Que te va a hacer feliz Que te va a hacer dichoso Que mejor dicho Si te pones tal ropa O te tomas tal bebida O si pasas vacaciones En no sé qué lugar Entonces vas a sentirte Como un rey Puede que te sientas Como un rey Pero después Cuando tengas que pagar Las deudas Te vas a sentir Como un limosnero En cambio El Señor Te toma de su mano Te planifica Te llena De la fuerza De su espíritu Y mira Esa alegría No te la puede quitar Nadie Porque eso es algo Que está En lo más profundo De nuestra existencia Que ningún ser humano Ningún ser humano Ni ninguna criatura Sobre la tierra Nos puede robar Démosle gracias al Señor Por esa palabra Y hagamos juntos Profesión de nuestra fe Vamos a ponernos de pies Digamos juntos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Dios Nuestro Señor Que nos ama Que nos alimenta Con su palabra Que nos llama A ser sus discípulos Y nos envía A ser testigos suyos En medio del mundo Escucha nuestras súplicas Mira nuestro corazón Sincero Y nos obsequia Múltiples bendiciones Para que podamos Ser sus testigos En el mundo Con total corazón Por eso A cada invocación Vamos a decir Señor Tú que nos envías Haznos sentir Tu amor Por la iglesia Para que dé Buen ejemplo De amor De servicio Y entrega al prójimo Roguemos al Señor Señor Tú que nos envías Haznos sentir Tu amor Por los que gobiernan Nuestro país Para que con referencia Atiendan Y resuelvan Los problemas De los pobres Y de los marginados Roguemos al Señor Señor Tú que nos envías Haznos sentir Tu amor Por todos los cristianos Para que con caridad Sin esperar recompensa Sin esperar recompensa En esta tierra Roguemos al Señor Señor Tú que nos envías Haznos sentir Tu amor Señor Tú que nos envías A ser testigos De tu amor Te pedimos Capacítanos siempre Con la fuerza De tu espíritu Toma nuestra vida En tus manos Y moldea siempre Tu imagen En cada uno De nosotros Que donde quiera Que lleguemos Señor El mundo Descubra tu presencia Que seamos fuertes Animados por tu espíritu Y podamos resistir Todos los embates Del mal Que quiere hacer Que el mundo Se resista Tu palabra Que las personas Se cierren Señor Al evangelio Todo esto Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Tu amor Es para mí Como vino Exquisito Suave Señor De tu presencia Como vas Amor Sobre mí Es tu nombre Como vas Amor Sobre mí Es tu nombre Llévame A ti Llévame A ti Hasta tu Santa Habitación Llévame A ti Llévame Llévame A ti Hasta tu Santa Habitación Tu amor Es para mí Como vino Exquisito Suave Seguido De tu Presencia Tu amor Es para mí Como vino Exquisito Suave Seguido De tu Presencia De tu Presencia Como Bálsamo Sobre mí Es tu Nombre Como Bálsamo Sobre mí Es tu Nombre Oremos Oremos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los dones De tu Iglesia Suplicante Y conceda A los Creyentes Que van A recibirlos Crecer Continuamente En Santidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es justo Bendecirte Y darte Gracias Padre Santo Fuente De la Verdad Y de la Vida Porque Nos Has Convocado A tu Casa En Este Día De Fiesta Hoy Tu Familia Reunida En La Escucha De Tu Palabra Y En La Comunión Del Pan Único Y Partido Celebra El Memorial Del Señor Resucitado Mientras Espera El Domingo Sin Ocaso En el que La Humanidad Entera Entrará En tu Descanso Entonces Contemplaremos Tu Rostro Y alabaremos Por siempre Tu Misericordia Con Con esta Con esta Gozosa Esperanza Y Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos Unánimes El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es el Señor Es del Universo Santo 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 En Nos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Hosanna 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 Santo Eres En Verdad Señor Y Con razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezca En Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por El Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque El Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomo Pan Y Dando Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Tomen Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Caliz Dando Gracias Te Bendijo Y Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cali De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Pasión Salvadora De Tu Hijo De Su Admirable Resurrección Y Ascensión Al Cielo Mientras Esperamos Su Venida Gloriosa Te Ofrecemos En Esta Acción De Gracias El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu Mirada Sobre La Ofrenda De Tu Iglesia Y Reconoce En Ella La Víctima Por Cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu Amistad Para Que Fortalecidos Con El Cuerpo Y La Sangre De Tu Hijo Y Llenos De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu Que Él Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para Que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Los Apóstoles Y Los Mártires San Juan Eudes Y Todos Los Santos Por Cuya Intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirma En La Fe Y La Caridad A Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Servidor El Papa Benedicto 16 A Nuestros Obispos Al Orden Episcopal A Los Presbíteros Y Diáconos Y A Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos Y Súplicas De Esta Familia Que Has Congregado En Tu Presencia En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido A La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipes De Su Vida Inmortal Reúne En Torno A Ti Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Y A Cuantos Murieron En Tu Amistad Recibelos En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Con la alegría de sabernos Hijo de Dios Vamos a dirigirnos a Él nuestro Padre común con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a ser tu voluntad así en la tierra como en el cielo perdonamos nuestro Padre cada día perdonanos como perdonamos a los que nos ofenden no nos venga en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de todo aquello que trata de apartarnos de ti mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes démonos como hermanos un saludo de paz cordero de dios que quita el pecado de los hombres cordero de dios que quita el pecado de los hombres ten piedad de nuestra salva y alegra los corazones ten piedad de nuestra salva y alegra los corazones cordero de dios que quita el pecado de los hombres cordero de dios que quita el pecado de los hombres ten piedad de nuestros almas Y alegra los corazones, en piedad de nuestros almas Y alegra los corazones, cordero de Dios que quita El pecado de los hombres, cordero de Dios que quita El pecado de los hombres, en piedad de nuestros almas Y concédenos Gracias 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 Gracias